Hola, hola, miren, aquí les voy a mostrar las habitas que voy a sembrar, ¿ves? Hace poquito le hice un videíto donde estaba preparando la tierra y les dije que les iba a hacer otro videíto para mostrarles las habitas para que vieran que voy a sembrar las habitas. Ahí está el bancal listo, ¿ves? Ahí está mi bancal. ¿Ves? Así que ahora voy a hacer, voy a sembrar mi habitas. De ahí, para que ya las tenga sembradas, les voy a mostrar de nuevo. Les voy a grabar para que vean que ya las sembré.